ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la lana que vas contigo Exu, exu, exu Me han engañado A no hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas siempre gas Oh, cielo ¿Qué tal, gente? Les habla Esteban Rojas De la banda de Snoke Pues hoy estamos por acá invitados Por Exxon, que nos dieron el espacio Completo, y por supuesto Para nosotros es un honor tener esta oportunidad Nuevamente compartir con ellos Viernes de empalí Como le bautizaron Y hoy nos dieron la oportunidad De estar celebrando en conjunto Con este especial Lo que representa para nosotros El 20 aniversario Del primer disco de Snoke Muchos tal vez se acuerden de ese disco Un disco que Para nosotros lo tenemos Gran estima, gran cariño Y ahorita les vamos a explicar por qué El disco LRV ¿Verdad? Que ese fue nuestra primera producción Completa a nivel De discografía O a nivel discográfico Para que lo llamemos de esta forma Y para comentarles un poquito De cómo nació LRV Hablando un poquito de los orígenes De Snoke Bueno, Snoke este año cumple ya 22 años El disco cumple 20 años Justamente en junio de 2001 Fue que lo sacamos a la luz Al público En esos inicios De Snoke Pues teníamos ya dos años De estar tocando Donde se podía En esa época Pues había conciertos En la finca Había conciertos En varios lugares Pares pequeños Estaban yo Estaba Bueno Estaba Había ciertas oportunidades Y ciertos espacios Que estuvimos por ahí Fogueando Nosotros Bueno, en mi caso Yo venía De formar parte De una banda Que yo era solamente Guitarrista Yo era guitarrista De la banda Marco Malik Y cuando la banda Se desintegró Yo tomé la iniciativa De empezar el proyecto De Snoke Con dos amistades Y en esa época Estaba como bajista Un gran amigo Héctor Y el baterista Juan José Posteriormente A varios meses De que iniciamos Al inicio del 99 Se dio el cambio De Héctor Por Nelson Que es prácticamente El bajista Que todo el mundo conoce Porque realmente Pues Nelson Está prácticamente Desde los inicios De Snoke A los pocos meses Que arrancamos Con el proyecto Y Juan José Que estuvo con nosotros Por varios años Que de hecho Fue el baterista Que grabó el RU Y grabó El disco La Nueva Orden Que vamos a ir viendo Un poquito de esa cronología El disco RU Pues en esa época Cuando yo también Pues me animé A agarrar el micrófono Para cantar En Snoke Pues también era Una experiencia De aprendizaje Realmente Pues yo venía Con la experiencia De estar en tarima Con guitarra Únicamente Con el proyecto De Marco Malik Y cuando me animé A hacerlo A través del micrófono También Pues era un proceso De aprendizaje Por eso les mencionaba Que hubo un par de años De fogueo Entre el 99 Y el 2001 Que fue cuando ya sacamos El primer disco El disco Lo empezamos a grabar Por ahí Del 2000 Más o menos Ya teníamos En ese momento Teníamos ya 12 canciones Compuestas Entonces Fue cuando dijimos Bueno vamos a Entrar a hacer la grabación A ver como nos va Fue un experimento Porque realmente La grabación Nosotros le llamamos Al principio decíamos Que es un disco Pero realmente La grabación Fue un experimento Porque realmente Fue algo Que yo me animé A hacer también Estábamos animándonos A muchas cosas Me animé a cantar Por primera vez Estaba aprendiendo También a hacer Cómo hacer Las voces guturales Aprendiendo Tratar de intentar Hacer melodías Soltarme a hacer Cantada y tocada A la vez O sea Había un poquito De experimentación En esto A la hora de interpretar Por supuesto Ya había una composición Que se recaía Un poquito más A nivel personal Lo que eran las letras Y la parte musical Experimentamos Porque el arte Bueno el arte Nos colaboró Erick Montero Que es el ex baterista Del Watto Muchos lo conocerán Con el Aventico Y con el Rock para el Pueblo De hecho Él ha sido El que acabé de mencionar Él ha sido El creador De los cuatro discos De The Nuke Eso para nosotros Es muy representativo La portada Particularmente Del disco de RV La hice yo La diseñé yo Entre mis experimentos Me puse a sentarme Un día A tratar de De ver que salía Con el concepto de RV Porque tal vez a veces El concepto lo tiene más claro Pues la persona que escribe Ciertas particularidades Ciertas letras Que tal vez Una persona Que sabe de diseño Y a veces Traladar eso Es un poquito más complicado Pues la portada Que salió Esa sí Estuvo un poquito La auditoría mía Pero el arte en general Sí estuvo Del lado De Eric Y parte De los experimentos Que les comentaba Bueno Yo dije Vamos a intentar Hacer una grabación Por cuenta propia Me compré Me compré en esa época El equipo De micrófonos Me compré Una tarjeta Pequeñita De sonido Tenía una computadora También pues Con limitaciones En memoria Y demás Pero no la jugamos De esa forma Y de hecho Es por eso Que yo digo ahorita Bueno Después del segundo disco Decidimos que El Ebro Realmente es un demo ¿Por qué? Porque aunque tiene 12 canciones Y la presentación Es realmente de disco Se hizo todo un arte Se hizo sesión de fotos Se hizo un prensaje Se hizo una distribución En tiendas Realmente La calidad del audio Para nosotros Al tiempo En el momento Pues era una calidad Para nosotros Increíble Porque fue una grabación Que la parimos Y salió Pero ya después De escuchar la calidad Del siguiente disco Dijimos No mira Esto si realmente Es un demo Pero es un demo Que se hizo Con la calidad Más alta Que se pudo Con los recursos De ese momento Estamos hablando Que eso se grabó Hace exactamente 21 años O sea El disco salió En el 2001 Y la grabación Se hizo en el 2000 Entonces estamos hablando Que fue hace 21 años Y en condiciones 100% caseras Eso se grabó En el cuarto En el cuarto Donde yo En la época Que yo vivía Con mis papás Y pues El escándalo Se los tenían Que comer ellos Y ahí nos llevamos La batería Los micrófonos Etcétera Y empezamos A hacer pruebas De grabación Hasta que Encontramos El sonido Que considerábamos En ese momento Era el que nos gustaba Tanto para el bajo La guitarra Las voces Y demás Y luego Sentarse a hacer la mezcla Entonces realmente Todo eso fue un experimento De ese experimento Salieron cosas buenas Porque además Del disco RV Que ya Quién diría Que le estamos celebrando En este mes De 20 años Y seguimos aquí vigentes Pues en ese momento Venía saliendo También Insano Insano Escuchó el producto Que en esa época Se grabó Con ese disco Y se acercaron A mí Para que yo les grabara También su primer EP Entonces el primer EP De Insano Tuve el honor De ser yo El que estaba Detrás de la grabación Igualmente Para ellos Se convirtió Un demo Pero un demo EP Con una presentación Bastante Bastante buena Y Bueno vamos a ver Y de ahí Hice ciertos experimentos Con otros grupos Que también estaban Satisfechos Como que El material en esa época Y grabé Ciertos grupos Por aquí y por allá Pero bueno En resumen Si era experimento Era Sigue siendo Un demo Un demo Digamos que Con una presentación De alta calidad Y una Un experimento Que al día de hoy Pues nos sentimos Super Complacidos Y agradecidos De que se hizo Porque Ahorita lo voy a comentar Un poquito La experiencia De todo lo que vino después Pero realmente Gracias a ese experimento Y a ese producto Logramos Pues levantar Bastante Bastante Camino O adelantar Bastante camino En lo que fue la cena Por lo que sigue siendo La cena Y nos ayudó también Pues a conocer Un poquito Ese proceso de grabación Yo tal vez Tenía un poquito De experiencia Con Manu Malik De hecho Habíamos grabado En Radio Cuando estaba Punto de Garaje Pues nosotros hicimos De hecho fuimos Malcomaní fue el primer grupo Que grabó En Punto de Garaje En aquel momento Y tuvimos el honor De ser el primer grupo Que hizo una grabación Con ellos Entonces ya veníamos Con un poquito De camino ahí En esa parte Pero de los tres Death Snoke El único que te experiencia Era yo Entonces los otros dos Era como también Un fogueo Para poder Animarse a ver Cómo se sienta uno A grabar Y puede grabar Tiene su estrés O sea es lindísimo Grabar Tiene su tensión ¿Por qué? Porque uno está Con esa presión De decir Tengo que hacerlo De la mejor forma No fallar Que suene bien Que suene natural Pero que suene Sin fallas Porque eso Por supuesto Se va a escuchar Ese disco El RV Tiene una colaboración Una colaboración Interesante Y hay una canción Temor De hecho que el Temor Fue la primera canción Que se compuso Entre las primeras Se compuso Death Snoke Junto con Elemento Y RV Temor En ese disco Particularmente Grababa Con la misma canción Temor El invitado Era El Vivio Vocalista de Broca Y Vamos a ver Qué más les puedo contar De esta parte Creo que Bueno Hasta aquí Creo que ya 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 les compartí Bastante Lo que fue el experimento En ese momento Y porque al día de hoy Seguimos considerando Varios años después De que RV A pesar de que mucha gente Nos sigue pidiendo En físico Que eso está muy bien Y de hecho Había un plan De tratar de sacar Una revisión este año El año no se ha acabado Vamos a ver qué sucede Pero Pero Sí Nos da un poco De preocupación Porque la gente Que no conozca el grupo Pueden interpretar Que ese es el sonido El grupo Al día de hoy Realmente es el sonido El grupo Hace 20 años Entonces Quien sabe La historia Y todo esto Que les estoy comentando Pues entenderán Que la calidad del sonido Pues es la calidad Hace 20 años Pero posiblemente Habrá gente que no Entonces estamos En ese Ir y venir De ver cómo lo hacemos Cómo hacemos Un relanzamiento Sin que se tienda A confundir Que es el sonido Que hemos venido Madurando a través De dos décadas Parte del proceso Que estamos en este momento Analizando Para este Este 20 aniversario Del disco Bueno continuamos Les saludo nuevamente Esteban De Desnuque Saludo A Coquilla Baterista Y a Nelson Bajista Que por ahí pueden Sentir a la grabación Luego Y vamos a ver Les conté previamente Cómo fue toda la experiencia De la grabación Todo el experimento De aquella época Ya estamos más que claros Que fue un experimento 100% casero Pero funcionó Funcionó Ya les voy a explicar Por qué funcionó El disco salió 2001 Y me acuerdo Como ayer Que en ese concierto En ese año Sucedió Algo súper importante Para nosotros Dos cosas muy importantes O dos anécdotas Muy importantes Una Fue que Fuimos invitados En ese mismo año Sacó Calle Dolores Su disco Creo que era Simple frases Si no me equivoco Ellos hicieron Una presentación En la finca El mítico La finca En Cartago Fue un concierto Pero gigante O sea gigante O sea yo calculo Que en ese concierto Pudieron haber llegado Unas Tres mil personas O sea no sé Era una cantidad O sea la finca Estaba llena Quienes lograron Conocer la finca Saben que era Un salón grande Y llenarlo Se llenaba Con varios miles Por menos Más de mil personas En ese concierto Tocábamos Que me acuerdo A Calle Dolores Tocaba El Guato Tocábamos nosotros Si no me equivoco Tocaba Tetra Habíamos como cinco bandas Y además de Calle Dolores Estábamos invitados Y me acuerdo Que coincidió Con la salida Del disco nuestro Solo que la presentación De ellos Fue anterior Unos meses anterior A la presentación Que ahorita Les voy a compartir Ya propiamente El disco En ese momento Bueno Que ellos Me acuerdo Que vendieron Del disco Ellos vendieron Cualquier cantidad De discos Unidades También Eso es un Un dato interesante Que sería bueno Hasta investigarlo Un poco Como parte De historia A nivel nacional El evento Tocamos Perfecto Tocó El Guato Tocamos Varias Varias bandas Pero resulta Que ese concierto Llegaron En esa época Recordemos Que estaba La famosa Cacería de Brujas Todo lo que era rock Cascado Lo que fuera Y andaba La persecución De que Famosos Chema negras Y etcétera Entonces Me acuerdo Como bueno Cartago siempre ha sido Pues una provincia Que ha sido Muy conservador Y hasta la fecha Entonces En ese momento Realmente Creo que se disparó Como un boom De que Por qué estaban Sucediendo eventos En la finca Que era en Cartago Y que además de eso Estaba Dimezclándose con rock Con drogas Que la juventud Que libertinae Etcétera Me acuerdo Que las experiencias De ese día Creo que la vamos a recordar Todos los que estuvimos Ese día Llegaron los antimotines Cuando los antimotines Estaban fuera de la finca Me acuerdo Que en ese momento Casualmente estaba Giovanni del Guato En Tarima Y Giovanni Lo que le pidió A todo el público Estamos hablando Que eran más de mil personas No sé exactamente El número Pero ya que sean Más de mil personas Es un número considerable Le pidió a todos A todos Todos Que se sentaran O sea que nos sentáramos En el piso Para que cuando Los antimotines Entraran Realmente vieran Que el ambiente Era un ambiente Controlado O sea un ambiente Realmente pacífico Cuando los antimotines Entraron Yo me acuerdo Que yo estaba cerca De la entrada Y ellos entraron Como buenos antimotines Entraron con sus escudos Y sus 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 ¿Cómo se llama? El bastón pues Pues por supuesto Iban a entrar A poner orden Según ellos O sea se van a poner orden Y llevarse Al frente A quien tuvieran Que llevarse Pero se tomaron Se tomaron la sorpresa De que toda la gente Estaba sentada Y parte de lo que Me acuerdo que Giovanni Y creo que estaba También José Cotto Con Cayo Dolores En ese momento Le pedí al público Era Además de tener tranquilidad Mantener respeto Para evitar que esto Se volviera un disturbio Porque si se volvió Un disturbio Definitivamente Perdíamos todos Todo el mundo sentado Entraron los antimotines Vieron la escena De todo el mundo sentado Nadie estaba haciendo nada No había música ya Porque no se podía Pues ya tocar En ese momento A partir de ese momento Aquí la preocupación Era que el evento Terminara de forma pacífica Que Aún así Ellos no Pues trataron de ver Cómo hicieron Para no salirse Con la Lo nuestra Desde el punto de vista De ellos Y aún así Dijeron Bueno El evento se acabó Van saliendo todos en fila Los músicos por la izquierda Y el público por la derecha Todos los músicos Pensábamos que nos estaban Sacando por la izquierda Porque pensábamos Que era como para poder Separar Digamos Organizar La salida de gente Resulta que más bien Los músicos de la izquierda Eran los que íbamos arrestados Los de la derecha Era que era el público Pues iban para la casa Y cuando íbamos saliendo Los músicos Sí Va para Para la perruera Músicos Sí Va para la perruera Y me acuerdo que A todos los Todos los músicos Pues nos nos dieron En la perruera Como le dicen vulgarmente Y nos llevaron A la A la comandancia De Cartago Nos dejaron ahí Desde las nueve de la noche Hasta las cinco de la mañana El día siguiente Una experiencia Súper bonita Le voy a decir Porque nunca se me va a olvidar Porque éramos O sea Los 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 calabozos Porque en ese momento Eran calabozos No sé ahorita Cómo está la comandancia De Cartago Pero eran calabozos Así Calabozos de Películas de los cincuentes Estábamos llenos Todo salió bien Y el hecho de pasar la noche En un calabozo En un ambiente bonito Digamos Porque estábamos entre amigos Entre conocidos y amigos Y lo hizo interesante Lo hizo para luego Contarlo y reírse Unos meses después Tuvimos la oportunidad De presentar O escoger Una fecha Para presentar El disco RV Nosotros quisimos hacerlo Como una presentación Al calibre Del recuerdo Que tuvimos Con esta de calle Dolores Pero queríamos hacerlo En un lugar diferente Empezamos a buscar opciones En San José Porque ya después de eso La finca Creo que quedó vetado Durante un tiempo Lastimosamente Entonces ya la posibilidad De hacerlo en la finca No se podía Nos dimos a la tarea Empezamos a buscar opciones En San José Y encontramos Un salón de fútbol 5 Que se llama Sport World Que este queda Por Plaza Vicks Que posteriormente Fue donde hicieron El Rockfest Del 2003 Si no Si 2003 Que estaba de hecho Con Giovanni El tema del año Pero si ya confirmé 2003 Estaba mal impreso En el Uniga FET El asunto Es que conseguimos Consigimos El contacto Con este fútbol 5 Fuimos Les explicamos A los dueños Del fútbol 5 Y le dijimos Mira nosotros No somos futbolistas Nosotros venimos A hacer Una posible presentación De un concierto De música rock Vienen Vienen varios grupos Vamos a tener que Alquilar una tarima O sea Era una producción Tal vez de las más grandes Que yo he participado Desde el punto de vista De organización Como de Snoke Porque además De negociar El local Que era un local Súper grande Tenemos que negociar El alquiler De una tarima Negociar el sonido Que diera abasto Para el lugar Y negociar Seguridad Negociar Preventa Y negociar Y mover la publicidad Lo bonito es que En esa época La publicidad Se movía De todo a todo O sea Nosotros Imprimíamos Los flyers Y nos íbamos A la Plaza de la Cultura A repartir Solo a la gente Nos íbamos Para San Pedro Y nos íbamos A repartir Solo a la gente Nos íbamos Para los conciertos De otros grupos Y que estaban Allá haciendo filas Nos íbamos A repartir Solo a la gente Entonces Era una publicidad Por supuesto Diferente a la de ahora Era flyer en mano Y la gente Pues lo guardaba Hasta de recuerdo Muchos creo que Hasta desearían Tener un recuerdo Eso Porque mucha gente Lo agarraba Lo veía Y lo botaba Tal vez en el momento No era importante Pero ahorita El día de hoy Creo que sería Un super recuerdo Eso es parte De lo que sucedía Previamente Más toda la coordinación Que les comentaba La logística Del día del evento Invitamos Para ese concierto Al Guato Invitamos Insano Invitamos una banda Que se llamaba Neo Que luego El vocalista Es el actual De Sintagma Invitamos Creo que Calle Dolores Y nosotros Para ese día Lastimosamente Pero irónicamente La fecha La habíamos pactado Con una antelación De tres meses Para poder hacer Toda la organización De la preventa La organización De la publicidad Más el depósito Que había que dar El local El sonido Etcétera Seguridad Seguridad Por supuesto Iba por cuenta De Cucho Y todos Sus aliados Que se portaron Súper bien De hecho Se metían Al slam En lugar de andar Volpeando gente Resulta que Cuando nosotros Hicimos ya Toda esta confirmación Y todo estaba listo Y la publicidad Estaba ya Anunciada Anunciaron Con un mes antes Anunciaron el concierto De Fabulosos Cadillacs En el Palacio De los Deportes Justamente el mismo día Y por supuesto Muchos dirán Sí pero No hay problemas El público es diferente Mieras que no En esa época El público Que iba a ver A Cadillacs Era el mismo público Que iba a ver A Snoke Que iba a ver A Mantra Era un público Que nos eliminaba Completamente La taquilla A nosotros Y que la resentimos Inmediatamente Cuando anunciaron El concierto De ellos Un mes antes Nosotros ya teníamos Sol y nosotros No podíamos mover La fecha Moverla salía Más arriesgado Que seguir con el plan Entonces dijimos Bueno vamos para adelante Para ese momento De una preventa De 300 entradas Ya hecha Para ese momento Con 300 No alcanzábamos Ni siquiera A cubrir los gastos Pero Como era una preventa Que ya estaba movida Era más difícil Como les decía Moverlo Y devolver dinero Entonces seguimos Con el plan Claro En ese momento El concierto costaba No sé 3.000 colones Una cosa así O sea que para hacer Un festival Un semifestival De ese tipo 3.000 colones No era nada Resulta que el día El concierto De los Cadillacs El concierto Empezó A la hora Que estaba programada El nuestro concierto Empezó a la hora Programada El local Estaba relativamente A medio Llenarse Pero no era La expectativa La expectativa Era que estuviera Realmente lleno Cuando esa fecha Cancelaron De último momento El mismo día El concierto Cancelaron el concierto De los Cadillacs Lo cual para nosotros Fue como una bendición Que no se imaginan Porque Toda la gente Que estaba en el Palacio De los Deportes Toda la gente Que iba para el Palacio De los Deportes Que no estaba allá Automáticamente Se desviaron Y dijeron Vámonos para el concierto De Snoopy Entonces De un momento a otro A partir de la Primer banda Que fue la que abrió El concierto Si no me equivoco Era Neo En el segundo En la segunda banda Que creo que era Insano Si no me equivoco Empezó a llegar Un mar de gente Entonces De 400 300 personas Que podíamos estar Dentro del evento Llegamos A meter En el lugar Hasta mil Si no me equivoco Eran como 1200 personas O sea Fue una cuestión Que para nosotros Es hasta la fecha Irrepetible Porque realmente Hacer un Acordemos que No era un festival Porque era Un evento grande Pero realmente Éramos 5 bandas En un lugar muy grande Con una producción Relativamente grande Que un festival Realmente Abarca 10 O más grupos En este caso El ver mil Y restos de personas Y las personas Que si fueron A ese concierto Se tienen que acordar Al día de hoy Como nos decían Nos dijeron Por años Fue un Chivototote Fue De hecho Hasta la fecha Como les digo Es un concierto Que quedará por el recuerdo Para muchos Para nosotros Y todo salió A las 100 maravillas No solo por la asistencia Sino también Por el hecho De que De que todo salió Transcurrió De forma ordenada El sonido Estuvo A la calidad Que se esperaba La gente Se comportó Disfrutó Etcétera Etcétera Todo salió Excelente Entonces 2001 Para nosotros Ese concierto Fue histórico Por supuesto Y para Tal vez Ir cerrando Este bloque El RV ¿Qué más Nos aportó? Recordemos que el RV Salió en el 2001 Y nosotros sacamos La nueva orden En el 2004 Entonces entre el 2001 Y el 2003 Estamos hablando Que son dos años Y casi tres años Completos Estuvo la oportunidad De tocar en conciertos Como en la finca El festival El concierto Nuestra presentación En el 2001 Nos abrió las puertas Para tocar en el Rockfest 2002 Que se fue En la Uruca Y nos abrió las puertas Para tocar En horario estelar En el Rockfest Del 2003 Que fue el último De esa época ¿Por qué horario estelar? Porque como éramos Invitados en el 2002 Por primera vez Nos pusieron un horario De la mañana Tipo mediodía Que aún así Tocamos frente a un montón De gente Pero ya En el 2003 Nos dieron la oportunidad De tocar a las 7 de la noche Y ese día Para ese concierto Explotamos 100% Toda la parte visual Llevamos Habían pantallas Gigantes Entonces llevamos Proyecciones Que iban en concordancia Con la música Entonces si tocábamos Una canción Las proyecciones Estaban sucediendo En concordancia Con lo que se estaba Tocando en este momento Que eso fue una coordinación De un par de meses Antes del concierto Además de las luces Y demás Hicimos también Explotamos un poquito La parte visual A nivel de los De la vestimenta Que usábamos en esa época Que nos pintábamos un poco Y nos poníamos ahí Unos artilugios extraños Y demás Y nos dio la oportunidad De tocar Como invitados Teloneros con Animal La banda de Argentina Tocamos como invitados Teloneros con Dos Minutos Esto fue en Santana Un evento Como para 2.500 personas Tocamos en un festival Skate Que sucedió En La Campilla Esto en Sabanilla Con una gente Que se llama La Pestinencia de Colombia Un evento También De esos eventos Masivos Buenísimo Y tocamos Fuimos invitados A tocar por primera vez A Chiriquí Junto con December School Winter Y unos meses después Volvimos a ir Creo que el año después De esa primera vez Volvimos a ir A tocar por primera vez A Panamá A Ciudad de Panamá Tocamos con Caras de Hambre Tocamos con varias bandas Que son Icónicas En Panamá Que ellos eran Los organizadores Y me acuerdo Como ayer Que estábamos tocando Y llegó El Patricio Bajista De Los Ravales En aquella época Pues era una banda Que estaba Empezando a consolidarse Ya era conocida Pero no estaba Al nivel que estaba Tal vez años después Con las producciones Un poco ya más Apadrinadas Y me acuerdo Que estábamos tocando Y ellos mismos Se acercaron Y nos dijeron Que le pareció Que la banda Estaba muy buena Que le gustó mucho Que no parecía Que éramos tres Miembros Que pareciera Que sonado Que fuéramos cinco Etcétera Entonces digamos Eran palabras Realmente Motivantes A escucharlas Y de una banda Que no sabía Que Ravales Estaba Y estaba En un nivel Diferente A muchas bandas De esa época Y ahí Pues creería Que Ah bueno Y mi último dato Para cerrar Logramos vender En físico De este disco Como unas Calculamos Hasta la fecha Entre mil Quinientos Y dos mil copias ¿Por qué? Porque Hubo una En esa época Hubo una venta Masiva Grande Entre tiendas Y eventos Y posteriormente A esa época Después de que sacamos El primer disco El segundo disco Perdón Empezamos a vender Se seguían vendiendo Ciertas copias Creo que hasta llegar Al punto De dos mil copias Yo no sé si dos mil Le sonará mucho Poco a mucha gente Pero para quien haya estado Detrás de una intención De vender algo Lo que sea Llámese galletas Llámese camisetas Llámese calcomanías Llámese discos Vender dos mil de algo Es muy difícil Y dos mil discos Es muy 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 difícil Al día de hoy Imposible Más con todo esto La digitalización De la música Pero bueno Es parte de nuestros recuerdos De esa época Y por eso es que estamos aquí Contándonos y compartiéndonos Un poquito todo esto Bueno gente de Exxon Volvemos Ya para despedirnos En este tercer bloque Vamos a contar un poquito Ya lo que estamos trabajando El día de hoy Bueno 20 aniversario del RUV Y como lo vamos a celebrar Formalmente Haciendo música nueva Realmente pues Probablemente por ahí Vamos a hacer Recordadores de esta música Que sacamos en aquella época Pero nos interesa mucho Compartir Lo que estamos haciendo En este momento Que realmente es el presente Venimos Pues con material Dentro de pocas semanas Venimos con una canción nueva ¿Por qué una canción? Bueno Porque recordemos Que estamos trabajando En una etapa diferente Entonces ya Esto de sacar un disco completo Realmente tiene una dinámica Que ya no es la misma Hace 20 años La idea nuestra Es ir sacando sencillos Hasta completar Probablemente Y la intención es Al otro año Dentro de un año Sacar lo que es La producción completa Pero la idea es En el lapso de A hoy Al siguiente año La intención es sacar La producción completa Ir haciendo Tirajes de sencillos Acompañados con Un video Ya sea Como el que vamos a hacer En este momento Que es un video lírico O lyric video Como le llaman Para la mayoría Y Con la intención También de hacerlo Con videos Ya producidos Con interpretación De grupo ¿Verdad? Que es un poco Más complejo Por la logística Que esto conlleva Pero la idea es hacerlo así Bueno ¿En qué estamos? Estamos trabajando Principalmente en este material nuevo Y como les digo Esperamos en unas cuantas semanas Estar compartiendo con ustedes Este estreno Este nuevo sencillo Que este nuevo sencillo Es la primer canción Que vamos a estar estrenando Desde hace aproximadamente Cinco años Un poquito más de cinco años Que no sacamos material nuevo Que el último material Que sacamos fue Alimentando el fuego Que salió a finales de 2014 Inicio de 2015 Entonces andamos por ahí De cinco o seis años Entonces para nosotros Es muy simbólico El poder compartir material Al día de hoy Dos mil veintiuno Que estamos en este momento Pues trabajando Porque realmente es para que la gente Conozca Que seguimos No solamente que seguimos Activos tocando Porque eso Es evidente que hemos estado Activos tocando Pero más allá de eso Que seguimos trabajando En material nuevo Y que seguimos trabajando En extender un poquito O ampliar un poquito Sus contactos Que ya hoy por ahí se tienen Fuera de las fronteras En el dos mil diecinueve Estuvimos en México Existía la posibilidad El año pasado Gracias al COVID No se dio Maldita sea la hora En que íbamos a ir a tocar A Los Ángeles A California A varias fechas Para parte de la gira De esta de Barón Rojo Bueno no se logró dar Pero estaba ahí Todo listo Para que se diera Tenemos la intención Del otro año Volver a México A una gira De tres fechas Nuevamente Entonces Y por supuesto Ir poquito a poco Soltando las fechas A nivel local Conforme las posibilidades Lo permitan Marzo de este año Fue un concierto Que tuvimos de regreso Después de año y medio No tocar Más o menos Año y tres meses De no tocar Ahora en marzo Tocamos En marzo pasado Tocamos en Nitro Garaje Un lugar aquí en Pavas Que es muy bueno Llenazo Para nosotros En lo que fue la preventa Y la capacidad Del lugar y todo Lleno ¿Qué más les puedo contar Antes de despedirme? Bueno básicamente Es Entendú que sigue Este año Seguimos con 22 años ¿Hasta dónde sigue? Pues hasta que nos Se nos mate La ilusión De seguir haciéndolo Realmente aquí Nadie lo está haciendo A la fuerza Ni obligado Porque la idea Es disfrutarlo Y la idea es que Mientras lo sigamos Disfrutando Que estaremos Esperemos que ustedes Disfruten con nosotros Y nos despedimos Y le agradecemos A Exxon nuevamente Por el espacio Sabemos que Es de los pocos Espacios a nivel nacional Que están dando Y han dado Por tantos años Este aporte Que tanta falta Nos hace A los músicos Nacionales E internacionales Entonces Realmente Agradecido Un poquito El sombrero Y ojalá Que ustedes Disfruten también Las historias No se haya dormido Con todo esto Y 20 años Nos pasan en barrio Y aquí seguimos Exxon Exxon Por cielo